Las autoridades policiales de Honduras y El Salvador se reunieron en la ciudad de Nakaome, en el departamento del Valle de la República de Honduras, con la finalidad de buscar mecanismos conjuntos que los lleven a frenar los ilícitos que se generan en la línea fronteriza entre ambas naciones. Los equipos de trabajo de las dos policías realizaron una discusión sobre los delitos que afectan a los territorios. Once nepalíes que fueron retenidos por la Fuerza Naval de El Salvador y entregados a la división para que fueran remitidos a la fiscalía. Entonces vemos nosotros que la ruta de trata y traje está ocupada por esta frontera de la matriz, principalmente para su tránsito por El Salvador y su rumbo de destino final, pues, Estados Unidos. El comisionado Francisco Leyva, jefe de la Policía del Departamento del Valle de Honduras, también compartió información acerca de los ilícitos y el trabajo que sus unidades desarrollan en el territorio. La banda de Gaviria que opera en Guajorán, asalto a motoristas, transporte pesado, ropa de vivienda no habitada. En tanto, el comisionado general de la Policía Hondureña, Félix Villanueva, sostuvo que estos encuentros son importantes para generar medidas estratégicas que beneficien a ambas naciones en materia de seguridad. Cuando, en la medida de que nos vaya fortaleciendo con este acompañamiento de los hermanos países de vecinos, en este caso, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, son los que estamos fronterizos, en la medida que nosotros vayamos a tener este acercamiento y que lo podamos sostener en el tiempo y que tengamos esa voluntad, indudablemente que este fenómeno que nos está afectando, pues haremos el mayor esfuerzo de todos. El comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, director de la Policía de El Salvador, dijo también que se realizarán encuentros constantes entre los equipos de trabajo de ambas policías para la actualización de información y reforzamiento de medidas en el tema de la seguridad. Pero los jefes territoriales, los jefes de los departamentos, sería bueno que se reunieran por lo menos una vez al mes. Y si lo podemos dejar como un producto, señor director, de la reunión, yo creo que sería todavía más fructífero el encuentro que hemos tenido. Durante el encuentro, también el subdirector de áreas especializadas operativas del Salvador, comisionado Evaristo Padilla, compartió la información sobre 71 personas que mantienen cuentas pendientes con las leyes salvadoreñas y que presuntamente podrían residir actualmente en Honduras. Esto con la finalidad de que sean buscadas por las autoridades de ese país y poder ser deportadas. ¡Gracias!